...inmobiliario Pablo Acosta y Asociados, Santa Marina 11, horario de 9 a 12, teléfono 444-6298, WhatsApp 2494-629-972. Bueno, vamos a charlar con el doctor Pablo Acosta. Antes un pequeño comentario, estamos esperando noticias relacionadas con los tres casos positivos de COVID. Puede salir una comunicación telefónica en medio del micro. Si sale, Pablo ya está avisado, lo interrumpimos y luego seguimos charlando para darle prioridad, obviamente, a la información relacionada con los nuevos casos de COVID. Pero lo saludamos a Pablo ahora. Exactamente, doctor. Muy buenos días. Y lo habíamos comentado recién, el tema que íbamos a estar conversando tiene que ver justamente con la finalización de los contratos de alquiler, ¿no? La restitución del inmueble alquilado, ¿no? Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué dice Claudio Rodolfo? ¿Cómo andan todos ustedes? Muy bien, por suerte. Una jornada fresca, pero bien, gracias a Dios. Hay que pasar el invierno. Ya lo decía Álvaro. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? En más de un sentido hay que pasar el invierno. Qué invierno tan particular, por cierto, ¿eh? Bueno, doctor, tenemos que devolver el inmueble. Venció el contrato, hay que devolverlo. ¿Qué cuestiones hay que tener en cuenta en ese momento y haberlas tenido en cuenta cuando hicimos el contrato? Fundamental. Bueno, uno de los problemas más particulares que se suscitan es con respecto a la entrega del inmueble. Dentro del contrato, ¿qué pasa? Lo que hay que tener en cuenta en primer término es cuando se redacta el contrato con un tema que ustedes deben haber escuchado muchas veces, que es el tema del inventario. ¿Qué es un inventario? Un inventario es donde quedan pormenorizadas distintas circunstancias relativas a cómo el propietario le entrega el inmueble al inquilino, donde están todos los detalles específicos. Es decir, ¿cuáles son esos detalles? El estado de conservación, el tema de cómo se entrega respecto a las condiciones de pintura, el tema relacionado con los muebles accesorios que se entregan. Bueno, el problema está cuando va a restituir el inquilino. Imaginemos que ahora van a transcurrir tres años y ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede al momento de la restitución? Distintas situaciones. En muchas ocasiones la entrega se desenvuelve bajo una cuestión pacífica. El inquilino cuidó la propiedad como correspondía, cumplió con sus obligaciones, pagó con el alquiler, pagó con todas las cuestiones relativas al inmueble y no hay ningún inconveniente. Ahora el problema se suscita, el problema se suscita cuando el inquilino no entrega las condiciones pactadas o acordadas y el propietario no quiere recibir ese inmueble. Ahí empiezan a desatarse distintos tipos de inconvenientes y efectos. A ver, algunos ejemplos. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo actuamos? Bueno, la obligación primordial del propietario es de entregar un recibo de llaves o realizar o suscribir lo que se llama un acta de entrega de inmueble, de restitución. Eso sería lo normal. Puede pasar que el propietario se niegue. Entonces, si se niega el propietario, el locatario o el inquilino tiene la posibilidad, en primer término, o debe realizar una intimación fehaciente al locador para que reciba las llaves. Si el locador guarda silencio o contesta con una negativa específica, el locatario tiene la posibilidad de hacer lo que se llama consignar las llaves judicialmente. ¿Qué significa consignar las llaves judicialmente? Acudir a la justicia, acudir al juez, a los fines y efectos de expresar la situación que está padeciendo y de ese modo consignar las llaves o entregarlas vía judicial. Parece complicado el tema, pero no es tan complicado. ¿Por qué? Porque en realidad lo único que debe hacer, la única actividad que debe hacer el inquilino en este caso, es consignar las llaves vía judicial. Con la consabilidad, digamos, carga de los gastos a cargo del locador. Por esa negativa injustificada a recibir al inmueble. Pero ustedes dirán, ¿qué pasa? ¿Siempre es así? A veces, o en muchas oportunidades, el propietario también tiene causas justificadas para negarse a recibir el inmueble, porque no siempre ha sido debidamente conservado. Hay una multiplicidad de situaciones, tanto de un lado como del otro. Me refiero a lados al inquilino como al propietario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El propietario lo que tiene es el derecho de recibir el inmueble también. Y lo debe hacer con determinadas reservas. ¿Qué son las reservas? A ver, ¿qué son las reservas? No, me quedé pensando en eso, digamos. Lo recibe al inmueble, pero, claro, ¿qué más? Porque si no se cumplió de la otra parte, alguna cuestión ahí tiene que haber. Bueno, la cuestión que tiene, o el derecho que le asista al propietario, es realizar las reservas correspondientes. ¿Qué son las reservas? Son menciones específicas dentro del recibo que depende del propietario, que lo recibe, pero en disconformidad. En disconformidad, por ejemplo, porque el inmueble no se recibe pintado, como fue entregado y consta en ese inventario que le dije inicialmente en la charla, o tal vez porque se adeudan impuestos, expensas o alguna particularidad específica que era obligación del locatario. En ese caso, entonces, el locador tiene la posibilidad y tiene el derecho, es decir, el dueño, de establecer ese tipo de reservas en el recibo. Y después les puede reclamar también por la vía judicial o extrajudicial, por un arreglo que normalmente estamos también acostumbrados a hacer desde nuestro estudio. De las dos formas, judicial o extrajudicialmente hablando. ¿Puede haber problemas de interpretación? Por ejemplo, esa pintura que usted me está reclamando como propietario, ¿yo no la puedo hacer porque hay humedad en la pared y hay que picarla? Puede llegar a pasar. Es una cuestión accesoria que puede llegar a surgir, por supuesto. Por eso, insisto siempre que cuando el propietario le entrega el inmueble al inquilino o bien la inmobiliaria, inmobiliaria que son clientes, tenemos varios clientes, de ese rubro, se encargue, por supuesto, de hacer un inventario como corresponde, con todos los detalles. Inclusive hoy los inventarios no son como años atrás. Hoy por hoy se utiliza mucho lo que es la fotografía digital, inclusive la ficación. Y se le puede remitir perfectamente al locatario y a las partes el tema de lo que es el Estado General del Bien vía correo electrónico, porque tiene plena validez, hoy por hoy, a través de lo que es el artículo 75 reformado del Código Cívico Nacional. Digamos que se han facilitado mucho las cosas también en este sentido. Digamos, se facilitaron las cosas para hacer las cosas bien. Exactamente. La tecnología tiene lo suyo también. Y tiene el aporte de muy buenas cuestiones para resolver. Claro, cada vez hay menos posibilidades, digo, contando con abogados como el doctor Acosta, hay menos posibilidades de equivocarnos, ya sea cuando somos propietarios o somos inquilinos. Debe haber, y lo venimos haciendo acá, digo, debe haber una lista y nosotros venimos desgranando esa lista de cosas que hay que tener en cuenta, tanto de un lado como el otro. Y bueno, si se consulta previamente, creo que se minimizan los riesgos en todo sentido. Totalmente, totalmente. Siempre es bueno consultar. Aparte, no olvidemos que son muchos los puntos críticos dentro de lo que es el ámbito de un contrato de locación y en otro tipo de contrato. ¿Qué es lo que más encuentran ustedes como conflicto a la hora de devolver el bien? A la hora de devolver la vivienda, el local, lo que sea. Ustedes, digamos, como abogados experimentaban el tema, ¿cuáles son los conflictos que más surgen habitualmente? Mayoritariamente el estado de conservación. Generalmente no se entrega en el mismo estado de conservación que fue recibido. O a veces, a veces no sucede dicha circunstancia porque tal vez, es decir, es difícil de comprobar porque no fueron bien hechas las cosas desde el inicio del contrato. No fue establecido, me dijiste, pero usted me dijo qué, pero no, pero yo en realidad malinterpretaste tal cosa. Digo, si eso está escrito y está documentado, mínimas chances de que haya una mala interpretación. Insisto siempre con el inventario, con el inventario que debe acompañar en anexo el contrato de locación. Es fundamental. Cuentas claras, cuento a la mitad. Queda claro. Le agradecemos mucho esta comunicación, ahora van todos los datos para ubicarlo, quien quiera sacarse una duda y prevenir fundamentalmente. Perfecto. Muchas gracias a ustedes, a toda la audiencia, por escuchar siempre y estar atentos. Un abrazo, doctor. El doctor Pablo Acosta, especialista en temas inmobiliarios. Váyanlo a ver porque atiende su estudio, está ahí en la avenida Santa Marina. Santa Marina, casi, casi Avellaneda. Ahí, justo abajo de la heladería, ahí está. Presentó Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados, Santa Marina 11, horario de 9 a 12. Para contactarse con el doctor Pablo Acosta, teléfono 444-6298, WhatsApp 2494-6297.